Estás viendo KTLO, KTLP, ahora, No te alertas, Telemundo. Hola, gracias por acompañarnos. Yo soy Dana Molina y esto es No te alertas, Telemundo. La Policía de Pueblo cree que dos tiroteos recientes en la ciudad están relacionados. El 31 de agosto, Carlos Montoya fue baleado en la zona de Ivywood y Moore, fue llevado al hospital y se está recuperando. La policía dice que manejaba un BMW plateado y un ato rojo estuvo involucrado. Dos días después, Isaiah Bialpando fue baleado en la zona de Court y la calle Segunda y murió. Bialpando también manejaba un BMW plateado y también se reportó que un auto rojo estuvo involucrado. Si tiene alguna información, llame al número en su pantalla. Nos vemos hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!